Tenemos en nuestras manos el enorme reto de seguir implementando acciones que promuevan un gobierno con procesos abiertos de cara a los ciudadanos. El que nada debe, todo informa. Juntos, adelante, continuaremos siendo el referente nacional de administraciones eficientes y limpias que no dejan espacios abiertos a la corrupción. No vamos a permitir que nadie quiera desviar ni un solo peso que ha sido duramente ganado por las y los queretanos. Estos recursos no tendrán otro fin que el de generar crecimiento, oportunidades y desarrollo.